Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y un segundo de rendirme te encontré Fiel con piel, el corazón se me desarma Me haces fiel, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que retuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que me ha vuelto indestructible Que me ha vuelto indestructible Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Ahora escuchan la escala Que me ha vuelto indestructible Que me ha vuelto indestructible Ese cuerpo me fascina Con tu cinturita me domina Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Tú me tienes loquito Y de tus besos yo quiero un poquito Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Creo en ti y te entrego mi amor Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que me ha vuelto indestructible Que me ha vuelto indestructible Creo en ti y en este amor Creo en ti y en este amor Y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Ahora escuchan la escala Música 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 Gracias por ver el video.